Vamos a confiar a la gente que anda bailando de la Unión Americana De Tucson y Phoenix, esta noche bienvenidos a este gran acontecimiento Que nos abren con su presencia, se llama La Llame Mira Karim Villarreal Ya no quiero que me miren y me besen y me de su corazón Ya está encerrado, mi pobre amor Ya no quiero que me digan y me cuentes que te mueren de pasión Ya me olvidando de esta canción Ya me olvidando de esta canción Ay, 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 yo me ven la puerta, no me la doy Duermada por los procesos de la luz, no encuentro la llave ¿Dónde está quien sabe? Ay, 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 yo me ven la puerta, no me la doy Duermada por los procesos de la luz, no encuentro la llave ¿Dónde está quien sabe? ¡Eso! ¡Mira el llave! ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia! ¿Qué te lo van a hacer? ¡Raspi, Charly, saludos! No quiero que me miren y me besen y me de su corazón Ya está encerrado, mi pobre amor Ya no quiero que me digan y me cuentes que te mueren de pasión Ya me olvidando de esta canción Ya me olvidando de esta canción Ay, 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 yo me ven la puerta, no me la doy Duermada por los procesos de la luz, no encuentro la llave ¿Dónde está quien sabe? Ay, 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 yo me ven la puerta, no me la doy Duermada por los procesos de la luz, no encuentro la llave ¿Dónde está quien sabe? ¡No! Y de Hermosillo se agarra Ay, 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 yo me ven la puerta, no me la doy Duermada por los procesos de la luz, no encuentro la llave ¿Dónde está quien sabe? Ay, 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 yo me ven la puerta, no me la doy Duermada por los procesos de la luz, no encuentro la llave ¿Dónde está quien sabe? 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 ¿Dónde está quien sabe? ¡Eh! La llave complaciendo por ahí de los temas pendientes con mucho gusto ¡Seguimos, avanzamos!